la velocidad de la luz como sería para transportarnos en el hipotético caso en que lográramos construir los prototipos de nave ideados por la nasa capaces de moverse a velocidades relativistas y reunir la indecente cantidad de energía necesaria para propulsarlos el trayecto no sería tan agradable como parecía ser a bordo del halcón milenario y es que el principal impedimento de un viaje interestelar no es la parte tecnológica que podríamos dominar en cuestión de siglos sino el peligroso medio ambiente espacial como bien saben los astronautas que ponen en relieve una vez más la fragilidad del cuerpo humano si nos desplazamos a la velocidad de la luz a unos 300 mil kilómetros por segundo a través del espacio exterior moriríamos en cuestión de segundos si bien la densidad de partículas es muy baja en el vacío a gran velocidad los pocos átomos de hidrógeno por centímetro cúbico incidirían contra la proa del vehículo con una aceleración similar a la que se alcanza en el gran colisionador de hadrones adquiriendo así una energía de 10.000 si evert por segundo teniendo en cuenta que la dosis mortal para un ser humano es de unos 6 si evert este haz de radiación dañaría a la nave y destruiría todo rastro de vida en su interior según las mediciones de los científicos de la universidad johns hopkins ningún blindaje frontal sería capaz de librarnos de la radiación ionizante un tabique de aluminio de 10 centímetros de grosor absorbería menos del 1% de la energía y su tamaño no podría ser aumentado ilimitadamente sin comprometer con ello las necesidades energéticas del sistema de propulsión además del hidrógeno atómico la nave tendría que resistir la erosión del polvo interestelar con lo que las posibilidades de ver su estructura pulverizada aumentarían considerablemente como solución habríamos de conformarnos con alcanzar velocidades de sólo un 10% la velocidad de la luz que difícilmente nos permitirían viajar a la estrella más cercana próxima centauri en el plazo de una vida humana ya que los 4,22 años luz de distancia se retornarían en 40 años de viaje la radiación cósmica es por tanto un obstáculo insalvable para los viajes a la velocidad de la luz que de ser superado en un futuro lejano nos permitiría asistir al espectáculo más increíble de nuestra vida a dicha velocidad el tiempo se dilataría y envejeceríamos más despacio los astronautas de la y ss envejecen 0,007 segundos menos cada seis meses que la gente en la tierra y nuestro campo de visión se curvaría como si de un túnel se tratara y avanzaríamos hacia un destello de luz blanca sin rastro de estrellas mientras dejamos atrás la más absoluta oscuridad y y y y Gracias por ver el video.